¿Cómo hacer seguimiento de transacciones y obtener comprobantes desde tu app BNB Móvil? Ingresa de manera habitual con tu usuario y contraseña. En la pantalla verás las últimas transacciones realizadas. Si haces clic en alguna de ellas, podrás obtener el comprobante. Ingresando a la opción Seguimiento, podrás obtener el control personalizado de tus transacciones, filtrando de acuerdo al intervalo de fechas requeridas. Y si deseas obtener detalles autorizantes, haz clic en los botones que aparecen debajo de cada una y tendrás la información requerida.